Yota, esto solamente es el inicio de una rivalidad que culminará en donde tú quieras, en Japón, en México o en Estados Unidos. Sé y he visto que ya le sabes a las luchas de apuesta, a las luchas de cabellera contra cabellera. Así que te diré, cuídate y preparate porque te sale buscándo. ¡Oy! ¡Alvaro Cabellera Río! ¡Oré no hao que me hagas desde que me hagas de gabe kit! ¡Miro! ¡Oré no hagas de maigar! ¡¿Cómo te vas a hacer? ¡Oré no hagas de G1! La salud por aquí está muy elevado ¿ Ya sabes qué?